Oración al iniciar la visita a Jesús sacramentado En este tabernáculo sagrado donde está mi buen Jesús por mi escondido, mi corazón te adora muy rendido y mi fe te contempla anonadado. Esta estación recibe con agrado, como ofrenda de mi pecho agradecido, por el inmenso amor con que has querido quedar por nuestro bien sacramentado. Remedia nuestros males y aflicciones, da a tu iglesia paz, consuelo, al Papa fortaleza y bendiciones. Extiende tu fe santa en este suelo, para que unidos con tu amor los corazones, logremos adorarte en el cielo. Amén. Acto de desagravio al Santísimo Sacramento Consolar, amarte mucho con este amor con que se alcanza el cielo. Amén.